¡Hola Crafters! Hoy voy a mostrarles cómo hacer algo súper sencillo, pero que les va a ayudar en muchísimos proyectos. Y esto es un reilete. Y pues bueno, vamos a empezar con un cuadrito de papel. Este puede ser del tamaño que tú quieras, tal vez de 3 pulgadas, de 2 pulgadas o como lo quieras hacer, dependiendo del proyecto al que esté encaminado. Una vez que tenemos el cuadrito, vamos a dibujar un pequeño círculo en el centro, para llevar cortes desde cada una de las orillas hacia él. Y no vamos a cortarlo todo, porque nos va a servir ese pequeño espacio que vamos a dejar en el centro para poner los adornos que vayamos a llevar y también para unir todo el reilete. Ahora que está así, vamos a llevar una de las esquinitas hacia el centro y vamos a pegarla con pegamento. Puede ser silicón frío o tal vez como alguno de estos de cinta doble cara o el que tú prefieras. Y voy a llevar una esquinita así y una esquinita. Vamos a dejar sin doblarla, para que ahora sí pueda formarse esta figura tan preciosa que es el reilete. Una vez que tenemos ya pegadas estas partecitas, vamos a elegir que vamos a ponerla al centro. Y esto es verdaderamente a tu elección. También puedes hacerlo con tal vez algún botón o con alguna otra perforación o tal vez puedes ponerle un brad o lo que a ti se te antoje. En verdad es súper variado. Y esta decoración pues bueno, la puedes usar para todo. Ahora voy a enseñarte cómo hacer un moñito. Un moñito en uno de estos botones. Y ahora para que quede un moñito perfecto voy a tomar mi botón y voy a ensartarlo primero por la parte de arriba. Así. Y voy a meterlo perfectamente ahora en el que está encontrado, es decir, en la siguiente esquinita o en la esquina de enfrente. Ahí es donde voy a meterlo para que me quede una línea diagonal. Ahora voy a meter el que sigue por abajo, en el que estaba al lado del que ensarte primero. Ya verás cómo se hace, es justo así. Y el otro pues en el hoyito restante. Y me va a quedar perfecto. En la parte de abajo no me va a quedar bien, porque bueno, no es donde quiero que se vea, pero en la parte de arriba sí queda perfecto. Y muy bien, ahora voy a hacer un nudo simple. Y ahora sí voy a hacer el moñito. Primero agarro en un dedo, en el dedo derecho y luego en el dedo izquierdo, una especie de orejita. Y entre ellas voy a hacer un nudo para que ahora sí pueda quedar perfectamente el moño. Y voy a jalar. Voy a apretar súper bien este nudito y voy a ir jalando las partes que están individuales, las que deberían ir abajo, poquito a poquito, hasta que yo vea que queda espectacular. Así es como se hace. Y pues bueno, yo sé que te está encantando este video. No te olvides de darnos una manita arriba y además sería súper importante que te suscribas a este canal. Puedes también compartir este video en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Twitter y en todas esas cosas. Y la verdad es que yo te lo agradecería infinitamente. Perfecto. Ya está el moñito, vamos a cortarle lo que sobra, estas dos cositas. Y pues quedó perfectamente. Ahora, para que no se vaya a caer, pues voy a poner una gotita de silicón aquí en medio. Y voy a pegar el botoncito que hice con anterioridad. Ahí está. Es muy fácil. Muy bien. Ahora quise ponerte por aquí algunos ejemplos de en qué puedes usar este tipo de decoraciones tan bellas. Porque no nada más es como para guardarlas para la posteridad, puedes hacer para muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí hay un arreglo de centro de mesa. Esta es una tarjeta muy bonita y todas llevan el mismo principio de estos reiletes. Esta es una guirnalda muy bonita o puedes hacer unos recuerditos bellísimos para fiestas como estos. No hay límites en la creación de cosas bellas con estos reiletes preciosos. Nos vemos en un próximo video. No te olvides de darnos manitas arriba. Te quiero mucho. Te mando un gran, gran beso. Bye, bye.